¡Dale, brú! ¡Dale, brú! ¡Ay, stop! ¡No te escuches! ¡Dale, brú! ¡Viva! ¡No te escuchas! ¡Ay! ¡Ay! No, no, no Traele todo un asfalto a Frank cualquiera ¿Dónde busco? ¡Eso! 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 ¡Dale esta! Nada ¡Dale Bru! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no se puede! ¡Dale, Basti, dale! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gana Max! ¡Qué pelota Max! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Buenas, Max! ¡Buenas, Max! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! De afuera le pega. ¡Dale, Bastín! ¡Ay, Dios! ¡Qué finita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dale, Chico! ¡Dale, Chico! ¡Dale, Chico! ¡Dale, Chico! ¡Dale, Chico! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¡Dale! ¡No, Andres! ¡Está pasando un poco! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! con esa risa dice que le habrá dicho a los buenos abrazos nada ¡Vamos allá! ¡Dale, Bru! ¡Dale! ¡Dale, que ya entra! ¡Dale! ¡Dale, Bruno! 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 ¡Dale! ¡Dale, Bruno! 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 ¡ ¡Ahí! ¡Nada! ¡Dale, zurdo! ¡Nada! ¡Ay, tío, tío! ¡Bien! ¡Van, 12! ¡Dale, zurdo! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Aguas! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Dale! ¡Vuelvo! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Seguro, Gino, Gino! ¡Eso salva, eso salva! ¡Gino! ¿Qué pasa? ¡Dale, dale, dale! ¡A 13, casi 14! ¡Gino! ¡Gino! ¡Gino, Gino! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Fran! ¡La pelota! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Gracias! ¡Informe! ¡Informe! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, el corazón! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Ale, Mati! ¡Dale, Bru! ¡Buenas! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buen chumito! ¡Buenas! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Dale, Blue, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buena, Blue! ¡Muy buena, Blue! ¡Esa! ¡Dale! ¡Bien, chicos!